Desde hace 15 años, Guadalupe González y Vicky Gallardo restauran imágenes religiosas y su trabajo es reconocido por personas de otros municipios e incluso a quienes se trasladan desde el extranjero para llevar a reparar sus piezas a su negocio conocido como el Hospitalito del Niño Dios. Lupita comenta que mucha gente manda a reparar sus imágenes porque representan un valor sentimental, toda vez que han tenido la oportunidad de restaurar imágenes con más de 50 años de antigüedad. En muchas de las ocasiones la gente prefiere reparar sus imágenes porque tienen un valor sentimental importante, porque se los dejó la abuela, mamá, hermana o alguna amistad y lo prefieren recuperar que comprar uno nuevo. Porque hay niños que vienen completamente destrozados, que ya aparentemente dicen no, ya lo tiro a la basura, pero les volvemos a dar vida, les volvemos a dar vida, esa es nuestra más grande satisfacción. Precisó que han reparado niños dios desde el más pequeño hasta el más grande y desde una rehabilitación total hasta detalles sencillos. Comentó que a veces los clientes llegan con el niño dios destrozado, pero ellas los dejan como nuevo. Ay, los niños chiquitos, esos los niños chiquitos son los que a mí me dan más trabajo, la verdad. Y si digo, ay, los chiquitos no quiero trabajar, pero igual los agarramos, ¿verdad? Porque es trabajo, pero son los niños chiquitos. Porque sí, hacerles los dedos es más, o sea, es más labor. Por su parte, Vicky Gallardo refirió que hay imágenes que llegan a su taller como rompecabezas, por lo que hace de todo desde arreglar las piernas, brazos, pestañas y chapitas. Usa detalles de todo a todo, los lija, los pule y ya me los pasa a mí y yo les doy el acabado. De todo a todo también, se pinta calzoncito, color de piel, calzoncito, su pelo, pestaña, se le pone pestaña nueva y pues se van como nuevos. Explicaron que los materiales que utilizan son de calidad y el tiempo que tarda una reparación puede ir desde un par de horas hasta semanas completas, todo dependiendo de la complejidad del trabajo. Mucha gente se me cae viendo de que, ay, esta trae las manos sucias, pero estoy bien orgullosa de mi trabajo, pero cuando veo los trabajos terminados así, digo, vale la pena no traer uñas por la satisfacción y lo que la gente nos agradece. Meganoticias Meganoticias Meganoticias